Hola, un saludo a toda la familia de On Air FM, nuevamente desde La Habana, Cuba. Estamos con el maestro Lázaro Valdés, destacadísimo pianista de jazz, de música cubana. Último pianista de la banda, Benny Moret, y que lo tenemos vivito, coleando y tocando mejor que nunca. Bienvenido a la familia de On Air FM, maestro. Bienvenido y valga la redundancia, On Air FM, la primera del mundo. Maestro, háblenos, porque bueno, usted es un pianista que domina géneros importantes, la música cubana, el mambo, el jazz, la música bailable, los temas afro, ritmo, afro cubano. ¿Cómo ha ido la carrera reciente suya en cuanto a esto del disco Manteca, por ejemplo, un excelente fonograma con toda esta mezcla de ritmos? Cuéntenos a mí y a todos sus fans. Bueno, para todos los fans de On Air FM, le diré que el disco Manteca y todo lo que estoy haciendo ha tenido una gran aceptación. El acocán, o sea, el corazón de todos los cubanos. Y de todos ustedes van a sentir que esta música le llega a lo más hondo, puesto que es una música que tiene los ritos de los orichas ligados con la armonía contemporánea. Así que ahí está el sabor de Benny Moret, el sabor de Celia Cruz, el sabor de Vicentico Valdés, el tío, el sabor de Alfredito Valdés, primer cantante del Centeto Nacional, el sabor de Marcelino, de mi hermano Oscar Valdés de Luis Laquere, el sabor de mi papá Oscar Valdés. El sabor de todos los Valdés, esa ricura y de todos los cubanos lo van a tener en el disco Manteca. Hay mucho sabor, hay ritmo yoruba, hay guaguancó, hay salsa, hay timba, hay son de Benny Moret con orquesta, porque Benny Moret sabe que el son de él es con orquesta y aván. Él decía que quería que su orquesta le sonara como un órgano y lo lograba con los tumbados, los saxofones y me siento muy contento porque todo lo que aprendí con Benny y con mi familia lo estoy volcando aquí en Son Jazz. Y ha tenido mucha aceptación porque le llega al pueblo, porque ya te digo, tiene la raíz de nuestra Cuba linda. Son Jazz es la banda que le acompaña usted, maestro, Lázaro Valdés y Son Jazz. Lázaro Valdés y Son Jazz. Somos cinco músicos o parecemos 500, según dicen, por el empleo y la forma en que se emplea la armonía, la forma en que se emplea las congas, la batería que hace la ritmática, no solamente de jazz, sino la combina con cuestiones yoruba, con cuestiones carabaliques, el evacuado, hacemos el evacuado de Matanzas, por ser un poco más cadenciosos, el evacuado de La Habana. Y esas cosas las llevamos en nuestras raíces, entonces lógicamente tiene que gustar el pueblo. El jazz le llega más y siempre hay similitud entre los chantillyques, la raza negra de... Una noticia que nos acaba también casi de confirmar el maestro Lázaro Valdés es el padre, Lázaro Valdés, director de Bambuleo, esa grandísima banda también de jazz, de salsa acá en nuestro país, y que posiblemente Lazarito también esté en la gran familia de Honor FM. ¿Cómo se siente usted sabiendo, viniendo de esa familia tan importante, la música cubana, los Valdés y ahora, por supuesto, Lazarito también? Bueno, yo me siento muy orgulloso de mis hijos, en total de todo. Lo que pasa es que Lazarito, como... Más conocido. Más conocido, se llama Lázaro Valdés igual que yo, toca el piano igual que yo, tocamos percusión, porque nosotros tocamos todos los tambores de Yoruba, el Illa, el Itóteles, los concolos, las congas, el sencero, la batería. Hay que ver a Lazarito tocando bajo, con el son, con un baby lo que pone es candela. Y mucha sabrosura para todos los oyentes de este gran canal que tenemos, de Honor FM. Bueno, un saludo maestro a todos sus fans, sus seguidores acá en Honor FM. ¿Qué le diría? Bueno, le diría que se ha hecho realidad que Lázaro Valdés esté en Honor FM. Realidad para ustedes, no dejen de escucharlo. ¿Manteca, entonces? Sí, señor. Gracias, maestro. Un abrazo, un beso. Chao, Honor FM de La Habana, Cuba.